A continuación, PsicoLive. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta PsicoLive, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. PsicoLive. Bienvenidos a PsicoLive, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy vamos a abordar un tema que ha sido también producto de esta pandemia y de la situación que nos ha tocado vivir. A lo largo de estos programas hemos abordado temas en relación a la ansiedad, en relación a los trastornos que se han ido presentando por estar aislados, por el confinamiento y demás. Pero hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con el al humano, que tiene que ver justamente con cómo han tenido que enfrentar las personas ya este desconfinamiento, qué pasa o qué ha pasado con sus empleos, con sus trabajos. Muchos han tenido que ser despedidos y se han tenido que adaptar a una nueva condición de vida. Para eso contamos con la grata presencia en el estudio del doctor Edmundo Baca. Gracias doctor por habernos acompañado en este programa, como siempre es un gusto tenerlo acá. Y queremos que usted nos comparta desde el punto de vista legal, cómo es el impacto justamente que nuestra población y que, bueno, el mundo en general está viviendo en el tema del desempleo, pero sobre todo nuestro país, cómo es ese impacto, cómo afecta realmente esto a las personas y cómo impacta eso en la familia, porque directamente va hacia allá. Bienvenido. ¿Cómo está Elizabeth? Muchísimas gracias por la invitación a este prestigioso programa y a todos quienes nos están observando por este prestigioso medio de comunicación. Gracias. Bueno, cuéntenos un poco cómo es la situación de... Nosotros hemos visto a través de los medios de comunicación justamente que el desempleo se ha incrementado dramáticamente. ¿Cómo ve esa situación usted? ¿Cómo ha impactado eso en nosotros? Desde el 16 de marzo que se generó el estado de emergencia en nuestro país, el problema ha radicado básicamente en que no ha habido directrices claras para manejar el tema laboral. Como sabemos, la relación laboral la forman dos personajes muy importantes dentro de este tema, que son los trabajadores y los empleadores, sin mayor importancia ninguno de los dos. Por eso se llama de una relación laboral, en la cual para firmar un contrato de trabajo tiene que haber el acuerdo de voluntades y ese acuerdo de voluntades emana a que en un documento establezcan las reglas y condiciones del juego para el trabajo, el que se va a asumir. En ese sentido, al momento de que el Ministerio de Trabajo formuló los acuerdos ministeriales, preveyeron varios aspectos fundamentales. Primero, la reducción de la jornada laboral, la suspensión de la jornada laboral y luego se hizo una interpretativa del número 6 del artículo 169 del Código de Trabajo. Hoy por hoy vemos que la realidad es que la mayoría de empleadores hacen referencia a este número 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, que establece caso fortuito o fuerza mayor para el tema de justamente dar por terminada la relación laboral. El artículo 169 establece las causas para la terminación del contrato de trabajo. Como decía, de ese acuerdo al que llegaron los dos, fijando remuneración, horario de trabajo y otras cláusulas que son sumamente importantes. Entonces, resulta que cuando una de las partes quiere dar por terminado el contrato, pues acude al artículo 169 del Código de Trabajo vigente. Y ahí el número 6 establece que se da por terminada la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor. Son esos imprevistos que no pueden ser considerados para que ya no siga operando la compañía, la empresa. Y entonces, ellos han tomado de manera, en mi criterio, indiscriminada, hacer referencia a este número 6 del artículo 169. Para que opere, según la interpretativa que hizo el Ministerio, más aún que ya fue aprobada en estos días pasados, la ley humanitaria, establece claramente que para que un empleador pueda despedir o acogerse a esa causal determinación del contrato, tiene que existir el cese total de la actividad comercial. Esto quiere decir que ya no debe operar, bajo ningún aspecto tiene que retirar RU y los establecimientos de comercio. Si no hace eso, entonces estamos frente a un despido intempestivo. Y el despido intempestivo, según el artículo 188 del Código de Trabajo, tiene una indemnización. Al hacer referencia a esta causal, estimada Elizabeth, lo que hacen los empleadores es evitarse el pago de esta indemnización por despido intempestivo. Y afectan, obviamente, a la persona que deja de elaborar. ¿Cuántas personas, el número es grande de personas que han dejado, que han perdido el empleo a lo largo de estos meses? ¿Cuánto se estima para el fin de año? Estamos en un promedio entre 200 mil personas que han perdido su fuente de trabajo en estos días. Y se proyecta que van a ser 500 mil personas aproximadamente, que hasta diciembre pierdan su fuente de trabajo. Y esto ya nos conlleva a un problema personal, Elizabeth. Más que nadie, usted que es psicóloga, conoce perfectamente la situación de un padre que tiene que llevar alimento, tiene que llevar su remuneración a su hogar, porque tiene cargas familiares, y pues intempestivamente su empleador le diga, ya hemos terminado la relación laboral. Ese es un impacto psicológico para el trabajador y para su familia, Elizabeth. Y acogidos en ese artículo, a ver, porque pensemos en algo, si es que se da el despido intempestivo de alguna manera, la indemnización les da como un colchón, digamos, económico, para que ellos puedan subsistir un tiempo determinado o puedan pensar en emprender algo. Pero con el causal que usted nos menciona, no hay, no hay ese aporte, y entonces la persona se queda literalmente como en la calle. Así es, querida Elizabeth, recibe solamente su liquidación, más el desahucio. Y hoy por hoy sabemos que toda liquidación tiene que tener como indemnización un desahucio. Pero no se le paga el despido intempestivo. Y el despido intempestivo es una remuneración por cada año de trabajo. Imagínense personas que llevan 10, 15, 16 años, 17 años trabajando para una empresa, a la que le han entregado su esfuerzo, su trabajo lícito y honrado. Entonces, en ese sentido, que el empleador se acoja a esta causal y más todavía, si no la fundamenta bien. Porque recordemos que cuando hace alusión a esta causal, tiene que ante el Ministerio del Trabajo, en el Sistema Único de Trabajadores, presentar primero la fundamentación del despido intempestivo y la notificación a sus trabajadores. Pero para que haya esa fundamentación, quiere decir que va a haber el cese total de la actividad comercial. Si no pasa eso, es que el empleador lo único que quiere es despedir a sus trabajadores en una etapa de crisis sanitaria sin pagar un despido intempestivo. Ahora, consideremos, Elizabeth, no es que todos los empleadores son malos ni todos los trabajadores son buenos. Aquí existen extraordinarios empleadores, malos empleadores, existen muy buenos trabajadores y también existen malos trabajadores. Entonces, es una suerte de tener una relación. Pongamos un poquito a pensar, Elizabeth. Hoy, en la realidad que tenemos, que hay que reinventarse, que hablamos todos de la resiliación y de reinventarnos en la vida. Yo siempre llamo a que la mediación se convierte como una alternativa para el empleador y el trabajador. Más aún, el diálogo, Elizabeth. En primera instancia, el empleador, a mi criterio, no debe optar por despedir a sus trabajadores, sino de reunirse con ellos y tomar decisiones que sean importantes para salvar la empresa y no pensar que el primer mecanismo es despedir a los trabajadores a atacar al lado humano. Hay otras formas en las que podría el empleador de igual manera sacar adelante a su empresa. Porque el mundo acaba de decir algo importante. Son 200 mil personas las que están fuera allá de este sistema laboral y que, de hecho, el impacto personal, como mencionaba, es grande y valor familiar y demás. Sin embargo, nos hablaba de una proyección de 500 mil, es decir, de 200 mil o 300 mil personas más que posiblemente queden sin empleo hasta final del año. Entonces, ahí viene esta suerte de esta mediación, de esta forma de conciliar para que no se pierda el trabajo. Es verdad, la crisis ahora es muy grande, nos ha topado a todas las personas, tal vez algunas en más medida, a otras en menor magnitud. Pero habló de algo importante, el salvar la empresa, porque el salvar la empresa implica salvar los puestos de trabajo también. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a ese acuerdo para que tanto los empleadores como los trabajadores no se sientan en desigualdad de condiciones, no se sientan que están siendo perjudicados frente a una situación que en realidad es fortuita y que salió de nuestras manos? Totalmente de acuerdo. Y ahí es, va en dos vías, ¿no? Si un buen empleador, un buen empresario, quiere salvar la empresa, lo primero que tiene que hacer es dialogar con sus trabajadores, no esconderse, no pedir que sea talento humano, no pedir que sea contabilidad en una empresa, quien tenga que comenzar a despedir y llamar a los trabajadores para decir, y es más, con un agravante, proponerles, te doy tres meses y fírmame la renuncia y todo lo demás. Yo quiero decir en su programa, Elizabeth, que si revisamos el artículo 169 del Código del Trabajo, en ningún momento dice que una forma de terminación es la renuncia. No existe, Elizabeth. No existe. Esa figura de renuncia no existe. O sea, si la renuncia se da solamente cuando yo digo, ya no quiero... Ni siquiera existe como una forma de terminación, Elizabeth. Lo que sí opera es el acuerdo de las partes. Si usted entra al sistema único de trabajadores en la causal de la terminación, no va a encontrar renuncia. Va a encontrar acuerdo entre las partes, que es totalmente diferente. Entonces, yo lo que llamo al empresario, al empleador, es que primero dialogue con sus trabajadores. Diga, mire, estamos en esta crisis. Transparente la información de la empresa. Diga, estamos en esta situación, en esta circunstancia. Y lo que queremos es salvar. ¿Por qué no reinventarse? Si, por ejemplo, era una empresa de productos alimenticios y no está teniendo éxito en este momento. Simplemente estamos dando un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no cambiar insumos médicos? Que hoy por hoy es algo que se está buscando. Entonces, a eso llamo reorganizarse. Eso implica, lógicamente, cambiar la razón social, probablemente el nombre, dedicarse a otra actividad, hacer un aumento en el objeto social de la empresa, de la compañía. Pero también emana que quiere salvar a sus trabajadores. Muchos empleadores tienen a su cargo varias familias en nuestro país. Porque no es solamente la cuestión del empleo, es la cuestión de lo que está detrás del empleo. Detrás del empleo está educación de los hijos, está alimentación, está vestuario, está recreación, está salud para los hijos. Estamos hablando de una cadena, al final, porque, a ver, si yo tengo un empleo, digamos, el fin de semana puedo salir a comer a un restaurante, pero si ya no tengo, ya no voy a salir. Entonces, voy a afectar, indirectamente, se va a ver afectado ese restaurante que ya no va a contar con la persona, con sus clientes, en definitiva. Entonces, sí es una cadena que afecta en gran magnitud, en definitiva. Evidentemente que sí, Elizabeth. Y lo que más me preocupa es que así como hay muy buenos empleadores, usted recordará que hubo hace unos días un empresario que sacó en Facebook una información, yo con lágrimas en los ojos, dirigía a sus trabajadores y decía, todos vamos a sacar adelante a la empresa, que él estaba preocupado. O sea, ese es un buen empleador. El que sabe el impacto que ha tenido económico, sin embargo, quiere salvar la fuente de trabajo de sus trabajadores. Y el otro lado, porque aquí no solamente estamos hablando de los empleadores, el trabajador tiene que poner más esfuerzo para sacar adelante la empresa, porque de esa empresa vive. Entonces, no puede decir, ah, mi empleador que se arruine nomás, que pierda, con que no me vote, no es así. Entonces, tiene que haber una bidireccionalidad para tomar decisiones, pero no sacamos nada con un empresario, un empleador que se esconde y no sacamos nada con un trabajador que no quiera aportar su mano de obra a la empresa. Hoy por hoy tenemos que hacer sacrificio todos para ir a la empresa, producir, buscarnos la forma de sacar adelante la empresa. Entonces, es una relación, como decía al inicio Elizabeth, hay que tomar en consideración y viene otro actor que es el Estado y ese no nos podemos descuidar. Yo decía, y es la realidad, el Estado no nos ha dado directrices claras en esto, si no, no hubiera habido tanto despido masivo como los tenemos, 200 mil personas que han perdido su fuente de trabajo. ahora en la ley humanitaria Elizabeth recién se coloca un incentivo que va a haber para el empleador, pero ¿qué pasaron los últimos tres meses atrás donde se dieron la mayor cantidad de despidos? Entonces, todo eso es importante porque el Estado aquí juega un rol muy importante. ¿Por qué no generarle al empleador que quiere salvar a su empresa? No generarle un crédito a bajo costo de interés a más largo plazo para que pueda salvar la empresa y de este modo no despedir a sus trabajadores. Como usted decía, es una cadena, pero lo conseguimos incentivando la productividad. Como usted bien lo dijo, ¿qué le toca a un trabajador que recibe su liquidación o su indemnización? Le toca buscarse y convertirse en un microempresario, en un emprendedor para sacar adelante a su familia. No se puede dar el lujo de quedarse en su casa sino que tiene que salir a producir porque sus hijos reclaman alimentación, reclaman salud, reclaman salud y alimentación que es lo primordial y hay otras cosas que han quedado sumatoriamente. Hoy por hoy lo importante no es el vestuario, hoy por hoy lo importante no es la recreación, hoy por hoy lo importante es la salud y la alimentación. Y porque hasta la educación está como entre paréntesis, de alguna manera vemos también cuántos niños están saliendo y cuántos estudiantes están saliendo del sistema educativo. Ahora, usted nos da un panorama diferente porque si bien es cierto estamos hablando de este impacto que el despido tiene en las familias y en la sociedad en general, pero lo que usted nos propone es como un alto, como decir, a ver, de aquí tenemos seis meses más para que se acabe este año y podemos generar otro tipo de acciones para salvar juntos nuestro país porque creo que realmente eso implica además una suerte de sensibilidad de cada uno de nosotros, de empezar a pensar menos individualmente y más en función de la comunidad. Hacia allá también va ese mensaje que usted nos está dando. Creo que la lección Elizabeth que nos deja esta pandemia justamente es la poca solidaridad que encontramos en nuestras sociedades y no hablo solo del ecuatoriano, hablo del nivel mundial. Debemos aprender a ser más solidarios y preocuparnos del prójimo, preocuparnos de nuestros trabajadores, preocuparnos de nuestro empleador. Como le digo, esto es de las dos partes, no solamente cuestión de que el empleador tenga la buena voluntad de sacar adelante a su empresa si no cuenta con los trabajadores que ponen en la mano de obra. Yo he visto buenos empleadores que llaman a sus trabajadores para reunirse y todo y no quieren asistir y dicen no, nosotros iremos cuando pase esta crisis. Esa no es una forma tampoco adecuada de conducta de un trabajador. El trabajador tiene que ponerse a disposición del empleador 100% para sacar adelante entre los dos, buscar la forma de salvar la empresa porque los dos viven de eso. Los dos viven. Hay un llamado a la atención aquí nos están escuchando Elizabeth, hay que ponerse de acuerdo y ahí lo que hablábamos, ahí la mediación en caso de que no haya cómo salvar porque el primer punto vuelvo a insistir es buscar salvar la empresa pero si no logramos salvar antes de delegar a talento humano, a la contadora, al director, hay que dialogar y eso se lo hace en una mediación. El propio Ministerio del Trabajo tiene un centro de mediación en el cual se solucionan, si usted conoce perfectamente la mediación es un método alternativo de solución de conflictos donde el principio fundamental es ganar, ganar y perder, perder. Entonces ponerse de acuerdo con el trabajador en los montos a pagar porque hay temas que no se negocian, los derechos adquiridos de un trabajador no se negocian pero el plazo para poder pagar una indemnización tranquilamente se lo puede hacer y ahí sí se considera la situación del empleador también que en estos momentos no es fácil para todos es muy duro. Lo que está hablando el mundo es hacer entendernos que estamos haciendo referencia a una relación de personas no solamente de un empleado de un número más en la nómina ni de un empresario o de un empleador porque no solamente son empresarios hablamos también de pequeños empleadores de pronto el médico que tiene a su secretario y demás es decir en todos los niveles que no son tampoco muchos de ellos personas que están pensando solamente en sus réditos económicos o en su bienestar y nada más sino más bien el ir encontrando ese equilibrio hablar de que somos personas y que como personas tenemos que tratar de llegar justamente a ese punto de mediación a ese punto de equilibrio para que se salvagorde ante todo la dignidad del ser humano porque creo que eso también es algo que va por detrás de todo esto el salir despedido de una institución sentirse como desechado como que ahora ya no me sirves y te vas afecta también y merma mucho la dignidad de la persona como tal en cambio valorar eso valorar esos años de servicio el trabajo que esa persona y todo el interés y el esfuerzo que esa persona haya puesto en relación a los demás eso también ayuda a la persona a enfrentar de una mejor manera este impacto evidentemente que es una relación humana cuando comprendamos será mejor el mundo Elizabeth cuando comprendamos que una relación laboral como Stephen lo ha dicho no es de números no es de un cardex no es de un registro es de seres humanos lastimosamente y no solo en nuestro país eso también hay que decirlo claro a nivel latinoamericano el denominador común es que somos simplemente un número y cuando ese número se enferma o cuando ese número no puede producir lo que hacemos es tachar ese número de la lista y eso no puede ser así el empleador tiene también la obligación de brindar apoyo a su trabajador y del otro lado igual el trabajador también tiene que hacer todo lo posible preocuparse por el lado humano de su empleador esto no es solamente como le decía de una sola dirección esto es de los dos pero los mayores casos que se dan siempre en la vida laboral y en el ejercicio laboral es justamente esto de que hay injusticias de parte y parte y hay temas que no se valora la dignidad que usted había dicho o puede ser posible que le pongan a la vista a un trabajador que ha estado siete años ocho años y le diga sabes que te voy a dar una remuneración más y firmame la renuncia o pon esto o te voy a dar tres remuneraciones y listo cuando eso no es lo legal o sea nunca vamos a defender algo que no sea lo legal que se pague lo que por ley le corresponde pues si tiene que despedir porque no avanza a producir o tiene que reducir su personal pague lo que por ley le corresponde al empleador y de la misma manera el trabajador ayude a su empleador en estos momentos saquen adelante la empresa que de los dos se nutren y de los dos viven Edmundo en las consultas que usted recibe frecuentemente sobre estas situaciones que muchas personas van atravesando bueno es el tema de que hago me despidieron y demás pero que que otras inquietudes tiene usted de la gente desde ese punto de vista jurídico justamente como les orienta en ese sentido bueno yo en este momento estoy trabajando para el sector público pero siempre tengo el tema de que consultan amigos familiares y uno ve la circunstancia de lo que está de lo que está pasando y las consultas son reiterativas me han despedido intempestivamente haciendo referencia al artículo 169 número 6 pero la empresa sigue funcionando entonces eso es lo que yo reclamo no debe ser así si quiero despedir al trabajador y no hago el cese total de la actividad de la empresa tengo que pagar la indemnización que por ley le corresponde y eso lo tengo que prever antes de tomar una decisión entonces no puedo decir no es que por una viveza voy a alegar esta causal para no pagar las indemnizaciones porque eso frente a un juez del trabajo se va a demostrar y lógicamente el juez va a ordenar en sentencia el pago de esa indemnización de mis análisis e investigaciones que he hecho como docente Elizabeth puedo yo concluir de que definitivamente el problema se da porque las normas muchas veces como esta tuvo que haber sido interpretada y luego la propia ley humanitaria ya la dejó clara cuando opera esta causal que es cuando hay el cese total y definitivo de la empresa entonces ya no pueden alegar hoy por hoy un empleador que diga voy a arreglar esta causal y no cierre las empresas cierre el negocio cierre el rug y cierre toda la actividad comercial pues no va a poder alegar y tiene que pagar la indemnización eso debimos haber hecho hace tres meses atrás porque vuelvo a decir ya los despidos están ya hubieron 200 mil familias que se quedaron sin su fuente de trabajo y muy probablemente muchas de ellas tuvieron que arreglar en el ministerio del trabajo arreglaron el pago de la liquidación y de la indemnización ¿qué mensaje puede darles a estas familias estas 200 mil familias o personas que están desempleadas y que atrás tiendan a sus familias y que están en esta situación todavía de crisis todavía de incertidumbre de angustia frente a lo que estamos viviendo ¿qué puede usted darles como mensaje hacia ellos? Elizabeth hace unos meses atrás la asamblea ya aprobó la nueva ley de emprendimiento el primer llamado sería a quienes se han quedado sin su fuente de trabajo a que busquen algún emprendimiento en el que puedan tener capacidades habilidades para poderlo realizar pero también debe de por medio también existir y entender que la sociedad ecuatoriana está ya avanzada y preparada para el emprendimiento todavía para el tema de emprendimiento siempre es necesario recomendarles que siempre se asesoren de un abogado con el que puedan manejar desde el inicio de ese emprendimiento lo que es el registro de su marca si es una micro empresa con todas las facilidades que se dan pero el llamado y el mensaje es para que busquen un emprendimiento en este momento conseguir una fuente de trabajo va a resultar bastante compleja en los próximos meses y que no decir del próximo año en el que vamos a tener probablemente la repercusión más fuerte de esta crisis que hemos tenido dejarles como mensaje a quienes nos ven en este prestigioso programa Elizabeth que toda crisis tiene tres aspectos fundamentales primero tiene una solución tiene una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida tenemos que entre todos aquí buscar cuál es esa enseñanza que nos ha dejado desde mi perspectiva jurídica desde su perspectiva psicológica entonces buscar qué enseñanzas nos van dejando de todo este conflicto y los empresarios empleadores también ver que esto es una oportunidad de mejora siempre una crisis trae una oportunidad para mejorar Elizabeth un montón que gracias a esta conversación que hemos tenido y amigos de Psicolive como ustedes saben a lo largo de nuestros programas nosotros buscamos justamente eso buscamos acompañarles para que su calidad de vida en todos los ámbitos sobre todo en el ámbito emocional mejore y fluya y se encuentre mejor cada vez el mundo nos ha dicho tres cosas que son fundamentales nos ha dicho que toda crisis tiene tres situaciones estas situaciones que tienen que ver justamente con una lección con un tiempo de caducidad y con una enseñanza para la vida es lo que nos tiene que motivar a buscar otras perspectivas yo creo que como ecuatorianos nosotros tenemos algo que es valiosísimo y que siempre pensamos en salir adelante que siempre pensamos en ver más allá que no no tenemos que quedarnos y ahí parte otra cosa más no tenemos que quedarnos solamente esperando recibir algo desde una empresa o desde una institución sino pensar que qué recursos tenemos qué habilidades tenemos nosotros para poder empezar a emprender como el mundo decía para empezar a generar otro tipo de recursos que nos ayuden a nosotros y que sean también ejemplo para nuestros hijos para que ellos empiecen a mirar que frente a un problema siempre podemos encontrar una solución el camino no es fácil el mundo ahora es más complejo todavía pero hay una luz hay siempre una luz al final del túnel y creo que eso tenemos que llevarnos siempre como personas generando esos espacios que usted decía de solidaridad de ser más humanos y de empezar a caminar juntos en pos de un proyecto único gracias por habernos acompañado hoy qué gusto tenerle nuevamente en nuestro programa gracias Elizabeth una felicitación por su programa que siempre nos construye y nos ayuda a mejorar y pues nos llama mucho a este tema que es la conciliación y buscar esa solución decirles finalmente que nuestro pueblo ecuatoriano es un pueblo valiente un pueblo aguerrido nosotros tenemos ancestros como Tránsito Amaguaña como Dolores Cacuango como Eugenio Espejo como Manuela Cañizares Manuela Sález que nos han enseñado que no nos vamos a dejar derrotar y es una enseñanza que hoy tenemos para resurgir y salir adelante de nuestro pueblo gracias a ustedes también amigos de Psicolive por habernos acompañado en este programa pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales a través de Facebook en C.A.D. Psicología pueden repetirse este programa o compartir con las demás personas a través de YouTube en Telesuceso Psicolive y también pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram en Psicolive.se hasta una próxima Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolive un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro Psicolive ¡Gracias!